A pesar del hartazgo social por los índices de inseguridad, los linchamientos disminuyeron en el último año. Bajaron 46.4% al registrarse 148 eventos en 2020 y 276 en 2019. Los decesos a manos de pobladores también tuvieron un incremento del 55% y un decremento del 55% al registrarse 9 en 2020 y 20 en 2019. Estos actos de barbarie ocurrieron en 45 municipios, siendo pueblos de mayor incidencia. Los motivos fueron por robo a transeúnte, a casa habitación, de vehículo a negocio, autopartes y transporte público. Al respecto, la Secretaría de Gobernación Estatal dio a conocer que continuará con la capacitación de los cuerpos de seguridad para una mejor actuación, pero disminuyen los números. Este año continuaremos con la estrategia de capacitación a las distintas autoridades municipales, como se hizo el año pasado, y que en términos del mejoramiento de los protocolos antilinchamiento, pues hemos visto que ha dado resultado.